hay dos maneras de disfrutar el valle de bravo la primera es relajándote en una cabaña toscana que está de maravilla y la segunda disfrutar todos los atractivos que este pueblo mágico te ofrece pues qué crees yo hice las dos y tú te vienes conmigo la primera actividad que vamos a hacer es caminar a la cascada velo de novia dejamos el carro ahí arriba te van a cobrar 50 pesitos hay puestos de comida el ambiente de la gente la verdad promete la caminata de hecho es épica puede subir a caballo si quieres pero yo prefiero caminando para ellos no tienen la culpa la idea es que te tomes fotos chidas ahí y si eres mamador las subes a instagram donde quieras y las presinas es lo que vamos a hacer y por qué se llama velo de novia franco pues cuenta la leyenda que una doncella la dejaron plantada en el altar y decidió tirarse desde ahí desde ese día surgió esa hermosa cascada de 35 metros qué tal si te contara cuántas cascadas les ponen velo de novia y dicen lo mismo que está bonita y que darlo la meta está hermosa cuenta la historia que esta parroquia fue totalmente devastada por un incendio pero qué crees algo se mantuvo intacto y es justamente esta imagen de un cristo negro y porque el color porque quedó totalmente podría decirse calcificado o en cenizas pero la imagen todavía se aprecia de manera perfecta y la gente incluso viene a pedirle favores y a sentir como la vibra no de algo que se mantuvo detrás de una gran catástrofe obviamente la gente viene a pedirle favores a darle muestras de respeto a la imagen pero haya la historia tú si quieras creerla o simplemente vienes y admiras la iglesia que aunque es pequeña tiene incluso unas pinturas que están bastante de calidad bastante artísticas pues y la otra parroquia es la de san francisco de asís y que tiene de especial que está muy espectacular si eres aventurero si eres de las chavas que no les da miedo pues te puedes subir aquí a una racer e incluso te llevan por las montañas y está chido pero yo como estoy nomás un día aquí no tengo tiempo de hacerlo vamos a ir a un restaurante que es muy famoso no te estoy diciendo que es el mejor pero es una buena opción por las vistas que tiene es que si vienes al valle de bravo y no disfrutas también el lago que ahorita te cuento la historia a qué viniste tú quédate en el vídeo esto va empezando y se está poniendo de puta madre a ver estoy viendo dos lugares que podrían ser uno se llama los pericos y el otro la balsa aquí no hay nadie y allá toda la gente está haciendo esta fila para entrar bueno no más por la anécdota voy a ir donde todos van ya sé que la comida no va a ser premium en ninguno de los dos porque la cena ya la tengo reservada y esa se la voy a mostrar al final vamos a ver qué onda ninguna de esas me llega una sorpresa incluso aquí tenemos música en vivo a ver el spot está bastante chido está a la orilla del lago incluso ahí están las lanchitas mira y no están caras según 100 pesitos y te llevan por una hora algo así yo nomás te lo muestro todas las opciones ya las tienes déjame en los comentarios si tú conoces otras o alguna duda que tengas obviamente no te la voy a responder pero nos estamos divirtiendo eres parte de la comunidad o no ya te suscribiste hay que ser grande este canal este es el famoso cantarito en jalisco pues si alguien es de allá y está viendo este vídeo ya se la saben que es la especialidad en tequila no pero aquí vamos a ver qué tal está yo les digo aquí pagas la vista y ya está te cuento un secretito no es tan secreto pero igual este lago es artificial y ha tenido muchísimos nombres originalmente se llamaba pameje en un lenguaje masagua luego en los primeros años de la colonia cambió al nombre de san francisco del valle de temazcaltepec y actualmente tiene un nombre más sencillo pero ya que voy a saber de eso a ver cómo se llama el lago de bravo pues él no tiene un nombre en específico en sí pues se le reconoce como un valle como un valle o sea el lago el nombre de ahí proviene el nombre valle de bravo no sé es que por ahí leí que era como por ahí leí que se llamaba lago abándaro si será cierto no más bien lo que distingue a valle es de que o sea el lago cuenta con varios lugares de hecho el lago aparece en colorines en en velo de novia abándaro precisamente el arco y otros lugares o sea abarca varios y cada espacio pero podría decirse que esto es una presa no así empezó si empezó como la presa pero pues ahorita como ve ya abajo de hecho él en sí el lago subía hasta la parte de que ocupan ahorita como estacionamiento bueno y qué ha pasado ya se está acabando se fue porque pues literalmente todos los que están en la ciudad de méxico han tenido inconvenientes de que nos falta agua acá y pues nos hemos llegado a quedar sin agua aquí obviamente no es no es mucho de tres días dos días así solamente es por horas pero por ahí me di cuenta un chisme que me contaron que también están sufriendo con lo que es la electricidad es que por ahí es una cuestión es cuestión de que hay varios o sea varios o sea cada uno digamos se lo voy a poner así por nombres digamos esta parte tiene un nombre esa parte tiene otro nombre o sea no es uno solo son varios varios valles no varios lugares que se quedan sin luz pero por qué pues a veces son por problemas técnicos porque muchos muchos aprovechan demasiado la luz y así por ejemplo hay veces en las que esta parte de acá se queda sin luz pero la parte de acá si hay luz tú te sientes bien viviendo aquí yo no vivo aquí a donde vives yo vivo en amanalco a manalco o sea te vienes aquí porque hay mucho mucho turismo no ajá también en amanalco lo hay pero poco menos poco menos en amanalco hay más lugares y después de la pandemia aquí se puso ya mejor ya está como un aliviano pues no al 100 pero sé lo bueno que le estás echando ganas también pues sí en sí pues no lo hago nada más para entretenerme en algo si el dinero me sobra en sí no le pongo atención al dinero wow ya ves así deberías pensar tú siempre no le pongo atención y nos atendió súper bien lo que pasa que lo importante es cuando amas lo que haces lo haces así como que te levantas y se puede ir a trabajar que chido pero hay gente que trae una cara y esa es la idea que aunque a mí me esté ahora sí esté de malas por no decir otra palabra y usted también venga si mi intención es de que usted se vaya feliz de que ustedes se vayan feliz para no hacerlo así de que hay me atendió con una cara de amargada pues no verdad creeme que ha sido un gran placer conocerte y saludarte y ahí la atención que nos diste estuvo más muchas gracias igualmente haberlos conocido igual fue un placer haberlos atendido un lugar que no debes dejar pasar en tu itinerario es el mercado de artesanías porque como el nombre lo dice aquí vas a poder comprar souvenirs baratos y son como productos muy locales vamos a entrar y te voy a dar unas escenitas ahí para que te vayas dando idea y cuando vengas te compres el recuerdito ok entonces todos estos valen 48 pesos la neta está bien barato para no regatearle aquí al compa porque la neta a ver este y hay unos tipos espejitos acá por si quiere quedar bien con la chica a ver muéstremelo alguno en especial o esos de frida se ven como bonitos de frida tengo este y las mujeres les mama frida la sufrida le decían mira esta es la foto de la señora y esta es en caricatura que viene siendo como una una monita de michoacán esta no si es el estilo así como de michoacán ándale esta muy bonita y esta la da el en 50 pesos esta vale 110 pero me la va a dejar en 95 me dijo y esta vale en 95 y me la va a dejar a 2 por 200 yo mismo me acabo de hacer acá la mala oferta están muy bonitos y además todo el producto es local puedes venir y el mejor precio la neta lo tienes aquí porque en la calle obviamente lo están revendiendo es más este más caras que son los municipales del mercado entonces no se pagan rentas no se pagan empleados nada de eso mucho menos y por ejemplo en la calle o en el barcadero en otros lugares pues son locales rentados entonces a eso y a los productos hay que sumarles si claro y usted de donde trae estos donde los hacen esos son de guanajuato aquí nosotros tenemos artesanías de diferentes estados por ejemplo el vidrio soplado de guanajara jalisco eso lo hacemos de guanajuato de guanajuato de guanajara y lo que nosotros trabajamos aquí es el fierro este fierro el foroja ajá 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 si como esto es así ajá mira que la plata la tomamos de taxco ajá ajá vamos para taxco después pero todo es nacional es de aquí de méxico y directamente de artesanos cómo se llama usted para que lo busquen a josé luís josé luís aquí en el mercado de artesanías es el número el número 28 número 28 te va a atender de maravilla ya va a parecer un vídeo religioso este pero te traje a un lugar que nada que ver con tus creencias ni tan siquiera con lo que profesas es simplemente un spot de tranquilidad donde puedes venir a orar a meditar a pensar a lo que tú quieras pero la casa de oración carmel maranata tiene unos espacios muy bellos unos jardines edificaciones que te van a gustar muchísimo y además es como salirte de lo común de a lo que toda la gente viene al valle de bravo te va a gustar te lo garantizo fue un lugar construido allá por los años 70 por las carmelitas pero actualmente es simplemente eso un lugar de relajación los detalles cada escultura está pensada de una manera artística religiosa te voy a enseñar creo que tendrías que estar aquí para poder apreciar cada relieve en las paredes todos los detalles sumamente cuidados y además sentir la vibra que créeme toda la gente la siente porque no está asociado a mi modo de ver a una religión específica sino simplemente esto paz obviamente tiene muchísimas referencias a la iglesia católica ok está bien pues pero si tú no vienes pensando como religiosos también se vale o no? está perfecto para cualquier persona cualquier creyente o no creyente si lo dije mal si si fue las carmelitas de los pies descalzos que fueron las creadoras de todo este espacio si tienes razón pero igual ven te va a gustar qué bonito todos los pisos están de hecho con un mensaje incluso con los diseños de las piedras aquí Hilder Siviris encontró una referencia a ver qué decir a ver yo por lo que logro captar tienen formas de ola y aquí en la final hay una ave con la ramita que encontró pues según la creencia cristiana Noé tiró una ave para que buscara tierra y pues esta es la referencia a mi creer esta es la referencia que está aquí si alguien sabe lo que es en neta que lo escribe en los comentarios si alguien es el que sepa la realidad que nos lo escribe y pues no le vamos a leer el mensaje pero igual lo vamos a ver como que? y ahora que sigue pues vamos a ir a cenar y te voy a llevar a un lugar que es el mejor spot para ver el lago del valle bravo y la comida está no mames es más si vienes con tu pareja es tan romántico que vas a decir gracias Franco gracias por haberme dicho gente de提uos una vez que me tiene que quedar a bucea aquí ahora no tuve la oportunidad es un Airbnb que nos trataron como que fuéramos familia por eso yo le solicité al señor nuevamente poder cenar en este jardín y con vistas al lago del valle bravo créeme que es una experiencia única si como te repito si vienes con tu pareja es súper romántico y en mi caso que andamos grabando pues como que por el spot por las fotos no pero todo se vale busca un día que el sol esté radiante y créeme es uno de los atardeceres más bellos que vas a tener en todo méxico ok está de más decirte que estuvo espectacular esta escena y el entorno está muy romántico muy fotografiable y a lo que sigue te voy a llevar a una zona donde está lo fancy el lujo donde te tomas un trago y te lo cobran nomás por verlo porque ahí mira se mueve mucho dinerito no es de hecho ya el valle de bravo ahí lo incluyen muchos youtubers que dicen que es parte de las cosas que hacer aquí pero nada que ver se llama avándaro pero qué crees digo es bueno ir porque hay comida gourmet hay lugares muy espectaculares en cuestión de lujo y que te quedas así como que esto como que está a otro nivel no muy fresón muy fresón pero puedes agarrar la onda del party en la noche el traguito yo diría que vale la pena no sé tú déjamelo en los comentarios si te quedas en valle bravo no más dentro de lo clásico y eso tan sencillo como un pueblo como así debería ser o te vas al lujo y la excentricidad de avándaro vamos y esta es la box plaza donde hay tiendas de ropa de lujo restaurante gourmet y mamaduría qué tipo de hongos dices que lleva son hongos silvestres son hongos que se dan en la región es un hongo azul de la región y es una pasta cremosa perfumada con un toque de aceite de trufa blanca dice el compa que no son hongos a luz a luz no si son si son porque ya me tienen hablando medio raro o será el vino es un vino chileno con el que acompañas estos honguitos y una pasta con fettuccine que promete promete ayer comimos en casa vándaro así es que esta es competencia directa es nomás te digo eso nomás te digo gracias y qué creen aquí voy a terminar el vídeo porque yo creo que ya quedó un poquito largo después de esta cena número 2 vamos a ponernos una pequeña peda mucho no sé pero eso ya no lo van a poder ver suscríbete gracias por mirar este vídeo y compartirlo nos seguimos viendo